Hola amigos, ¿qué tal? Mr. Senor, nuevamente trayéndoles otro video demostrativo para que ustedes puedan apreciar en la ciudad cómo se ve el tono ahora en color 8000 grados Kelvin, amigos. Este video lo estoy sacando a petición de muchos de ustedes que querían saber cómo se veía en la ciudad, cómo se veía en la ciudad el color 8000, así es cómo se ve, así es cómo se mira, amigos. Es un color blanco con muy muy tenue azul, se alcanza a distinguir levemente, un color que ilumina bastante bien, muy similar la iluminación a la que ofrece el 6000 grados Kelvin, que es el blanco diamante, casi imperceptible al ojo humano, con la tonalidad de esas azules que ilumina un poquito menos que el 6000, pero a pesar de todo, brinda muy buena iluminación. Venimos sacando este video en la ciudad para que ustedes lo vean, para que vean la seguridad que brindan, el manejo. Ahí disculpen el movimiento, las calles no están a veces muy perfectas que digamos, pero aquí va, amigos. Vean ustedes que un color 8000 es perfectamente legal, aquí va la patrulla, vamos a caminarnos de carril, con toda la intención de topárnosla, ahí va la patrulla, la unidad de realidad, 2.78, vamos atrás de ella, mucha gente piensa que el color 8000, o inclusive el xenón es prohibido, y no, vean que no. Mucho tiene que ver, por supuesto, en no traer las luces arriba, vean ustedes el reflejo al puente, no hay luz, toda la luz está enfocada hacia el piso. Vamos a dejarnos un poquito más a la patrulla, vamos a cambiarnos de carril, para que ustedes puedan ver, ahí se alcanzan a distinguir las torretas, ahí va adelante, nosotros sí vamos atrás de ella, nada más que ya se, ya se despegó un poquito, ahí va, miren. Ahí va la patrulla saliéndose del periférico, ahí va, miren. ¿La vieron, amigos? Tenemos cero problemas, miren la iluminación, una comparación con una troca, me trae halógeno, vamos a apagar las luces, en este momento, para que ustedes vean la comparación. Ahí está el halógeno de la camioneta, véanlo, amigos. Yo apagué las luces, para que ustedes pudieran apreciar, vean. Pareciera que no trae nada. Prendemos el xenón. Nuevamente. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a poner, en estos momentos, las altas, es un vicenón real. Fíjense todo lo que dura en agarrar la alta, porque se da el reflejo en el puente, en la pared. Aquí se va a notar muy bien. Ahí está la alta, la baja, la alta, vean cómo sube la luz ahí atrás. Ahí baja, ahí sube. Se nota muy leve, pero se alcanzó a ver. Espero, amigos, que esto les vende una mejor idea de cómo se ve un sistema HID-Xenol, en color 6000 grados Kelvin. Espero, amigos, que este video haya sido de su agrado, que les gustase, que dieran la comparación con el halógeno también. Vamos a buscar, por último, un vehículo muy nuevo, muy moderno, que traiga unas luces de halógeno muy potentes, para parármelo en un lado y comparar nuestro sistema HID-Xenol con ese vehículo en halógeno. Ahí va, miren, qué mejor prueba que esa, una Altima, una Altima moderna. Miren, aquí vamos a ir cambiando la camioneta. Ahí está la alta, ahí está la baja. Ahora nos vamos a frenar un poquito, nos vamos a frenar un poquito para alcanzar a la Altima, para que se nos ponga en un lado, vamos a frenar. Para comparar luces de una Altima 2008 con un Echirí Zenon. Vamos a esperarlo. Me voy a cambiar de carril para que se empareje. Aquí nos estamos emparejando. Aquí está. Vamos a apagar las luces. Allá va otro, Camry. Vamos a apagar las luces, amigos. Ahí está. Vean la lucecita del Altima. Nosotros con las luces apagadas, prendemos el Zenon. ¿Qué les parece una comparación, amigos? 8,000 grados Kelvin, es el color que estamos probando en estos momentos, para que ustedes lo vean. Ahora, vamos a probar las Altas. Aquí en el carro este, miren. Se ve un poquito el reflejo. Un poquitito se ve, nada más. Altas. Y bajas. Es muy poca la diferencia que existe entre la baja y la alta en un bici, ¿no? En real. Mucha gente piensa que es demasiada, que va a ser mucha la luz. Pues fíjense que no, amigos. Pues espero que les guste el video. Es un sistema HID en 8,000 grados Kelvin. Para que vieran cómo iluminaba. Pagamos, total oscuridad. Para que vean, además los halógenos, los demás vehículos. Y nosotros en estos momentos prendemos. Ahí cambia. Por su atención, muchas gracias. Y espero que les haya gustado este videíto. Hasta la próxima, amigos.